Un besito Un escultor que hace Bueno, hacía, se murió Caballos y caballos y caballos Solo caballos Me gustaría agradecer a ellos Te he dicho un poco del Te conozco ahí, Bayona Ay, que recuerdo tengo de mi abuelita Te he dicho 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 de mi abuelita Y ahora hay que ver Y ahora hay que ver Es un besito Y esta pequeñita De aquí Y esta pequeñita De aquí Unos amigos y con un body Me metí yo y estaba lleno de algo Es un besito Biem work Hable como... Ya drovese Pasadena kkeble ¿Por qué? Hable en mi abuelita Te he dicho de mis amigas A hinabias A somewhere c higher Qué Un detalle Detalle Eliela está aprendiendo a conducir